La niebla La niebla se pasa, yo lo recuerdo todo, incluyendo hasta el mono, de huir a un temprano, besándote las manos, estoy mirando al cielo pensando estar a solas acariciando luego Amor bajo las olas, del cuarto que miraba, feliz desde la almohada, cuando yo imaginaba, serás siempre mi amada Pero sé que volverás, a entibiar otros brazos, a alegrar otras almas, a cruzar otros besos, mientras yo eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor Pero sé que volverás, a entibiar otros brazos, a alegrar otras almas, a cruzar otros besos, mientras yo eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor Amor Eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor Pero sé que volverás, pero sé que volverás, a entibiar otros brazos, a alegrar otras almas, a cruzar otros besos, mientras yo eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor 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 ¡Gracias!